cómo están banda de bro de dos bienvenidos a un let's ojear random en donde nos permitiremos revisar un librito de primeros auxilios que encontramos en uno de nuestros viajes a japón y para ello pues me encuentro bien acompañado por tierra qué tal amigos cómo están pues oye muy contento estar aquí nuevamente en ya te digo random para ver un librito que nos interesa muchos porque nos va a dejar una enseñanza yo voy a dejar muchas enseñanzas dado que se compone de muchas digamos recomendaciones para desastres naturales así que quédense a revisar con nosotros y una de esas pues aprendemos más de un tip que desconocíamos pues ahí está manuelito mira estoy poniendo aquí el dedo para que no se nos abra el brito es que ya es bien ojeado lo compramos ya viene ya viene ojeadito aquí mira dice tokio bousai bousai no sabemos qué significa para hacer como guía o manual o algo así para el peligro let's get prepared pues sí nos va a enseñar aquí bousai cun como es que es un rinocerontito un rinoceronte ahí que este nos va a apoyar pues mira vamos a arrancar les platico que este libro yo yo lo compré en ahí también ahí está estamos este estamos casi centraditos por ahí andamos este libro lo compré en tokio hands en una tienda muy popular en japón en un que estaba en un área de primeros auxilios exacto de un tokio hands ahí en siempre como que en japón la cultura de de la prevención es importante pues porque es un país muy muy susceptible a a temblores pifones tsunamis hasta aquí hablan de volcanes hasta volcanes ahí para que vean mira aquí pues nos va es como una especie de de este como índice y aquí te dice pues pueden encontrarlo en digital hay mapas y también está en librito que es este formato aquí vemos al duty este como en varias situaciones en las que bueno te va presentando distintos momentos de el desastre este es un libro que incluso por sus colores pues podemos relacionar mucho a este tema de alerta precaución acá acá está diciendo como las las medidas lo como lo principal que debes de hacer o sea mira víveres víveres seguridad tus documentos oficiales una foto por si te pierdes pues reconocer a tu familia acá quieren un sillón nuevo tienen un sillón nuevo y soy ya me aburre ese sillón ya acá estos son unos topecitos que le ponen a los muebles para que no se caigan acá pues yo creo que es como conocer tu casa como está ándale ándale ponerse de acuerdo organizarse con la comunidad supongo que esto es como relacionado a la comunicación las noticias noticias y aquí pues aprende a apagar fuegos básicamente la capacitación que uno puede recibir ahí por este número uno dice número uno aquí dice shimmy 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 shimmyuration la simulaciones simulación como que puede cómo pueden ocurrir dos desastres incendios incendios eurocciones volcánicas este de aviones del que se caen y cohetes eso está pues está peligroso bélico bélico acá pues un temblor en tu casa no puede suceder acá como como cosa ningún silla pasó esto puede pasar como ya saliste de la mesa en la que te refugiaste apagas si tenías algo en la estufa bueno lo apagas y sal de tu casa con cuidado y aléjate de los muros porque pues pueden caer mira acá es como en tu living room y tu kitchen entonces así puede pasar si estás en tu casa así puede ocurrir la situación la cañón este que es un tifón este es como un tifón y lo que puede ocurrir en tu cuarto como el desastre que puede ocurrir dentro de tu cuarto está cañón el pex bueno aquí qué uno es saliendo del baño esto es como en las escaleras y esto es como bañándote mira con una tarja y te cubres la cabeza igual es ir con cuidado porque pues es posible que también las cosas se te caigan encima este esto es en en la oficina oficina office cómo puede terminar una oficina por un desastre natural está caído y medio perro ese es en la calle no pues ya este parece decenas de la vida sí 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 está muy catastrófico en la escuela pues los niños se ponen abajo de sus mesas de trabajo en sus pupitres y la pues la maestra ahí este también da a sus instrucciones esto es por si sucede en un andén de tren y aquí retrata cómo cómo la banda actuando en dentro de un tren dentro de un metro dentro de un metro evidentemente aquí seguramente el texto pues detalla te dice agárrate fuerte proteja a los demás y todo en este que será tierra es como deja las llaves afuera de tu auto ok o adentro no sé quién sabe porque quiero suponer que bueno cuando está viendo un temblor el salte de tu coche y deja ahí las llaves por si alguien necesita en algún momento moverlo ¿no? ajá pensando que pues en Japón no hay chacales que se aprovechen de la situación aquí fíjate lo interesante cómo ponen el mismo el mismo tema del sismo en puentes en puentes o pasos a desnivel en puentes que cruzan acá es como estos son como caminos ya de los de que llega la ayuda la milicia este es en un túnel acá es en el súper esto si sucede en algún estadio o en algún teatro o en algún cine es como cúbrete y pues ahí obedece a a las personas esto es como en una tienda ¿no? como en un centro comercial como en un centro comercial y en el aeropuerto ¿no? ok órale pues son como todas las situaciones que puede haber mira en un edificio alto en un elevador en una montaña y esto es como en el puerto ¿no? en la costa en la costa ¿cómo le dijimos que se iba a llamar este? se va a llamar seferino seferino san seferino san acá te dicen no prendas el encendedor no intentes subir la luz más bien exacto apágalas más bien no prendas las luces no uses elevador no uses teléfono no andes descalzo acá suponemos que es como no trates de ayudar pero más bien más bien no te arriesgues tanto más bien ajá no tomes un riesgo así tú solo y no manejes no manejes eso es lo que como rutas de escape o sea en Japón muchachos la gente de las comunidades si se organiza como si pasa algo nos vamos a ver todos en la escuela o nos vamos a ver todos en el parque y hay como ciertas medidas de rutas de escape para la gente eso sí allá se ponen de acuerdo para esas cosas acá es como checa las noticias pero pues si es Loretito ¿qué haces? no pues este mejor le apagas le cambiamos le cambiamos a otra cosa el radio el celular el SNS el SNS creo que es el como Security National no sé qué service Twitter y que pues lo cheques en Twitter y cheques en Facebook y pues cuidar a los morros así es ponle la mano ponle la mano en la cabeza al niño y puyate tu radio ¿no? por acá es como alerta a tus vecinos organízate bueno ahí en tu trabajo como con la superior o como con el jefe en turno con la jefa de manzana la jefa de manzana bueno aprender a usar extintores que yo la neta es que nunca he usado yo una vez por broma y no existe un desastre hicimos un desastre en un departamento no les recomiendo hacer ese tipo de estupidez bajar switches cerrar el gas dejar una nota de me fui porque estaba valiendo aquí toda la situación y pues comunicarte con quien tengas que comunicarte no al pánico no tengas ataques de pánico uso de las escaleras de las rutas de evacuación estas son las las verandas en muchos yo sé las mansion es aquí se mansion es como donde están los edificios donde viven las personas y si han visto en los balcones están estos como como mallas entre separando los balcones entonces me imagino que aquí te dicen pues si tu depa no puedes pasar usa la veranda del vecino para pasarte o como este tipo de cosas ahí camina abajo si hay un incendio y tápate la boca huye aquí cerca de algún río del río y pues aquí en la montaña como más bien más bien es como si hay como tsunami ve hacia tierra alta un lugar alto claro cuidado con las cosas que caen que caen después del sismo cables ventanas algún derrumbe pues que tengas aquí como tu onda de lamparita por si te toca de noche y acá pues si está de frío si es temporada de frío o sea en Japón entonces en cualquier época tiembla sí yo creo que sí 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 y acá medidas para ayudar ¿no? es como si encuentras a alguien y lo puedes ayudar ajá si se fijan a diferencia del otro dibujo que en el que aparecía aquí hay más gente entonces por eso como te decía entonces si entre varios se ayuden pidan ayuda una vez que ya sacaron a la persona o pide ayuda aquí es igual ¿no? que te ayude más banda y pues dejá también a la banda más especializada que atienda que atienda el tema y aquí ¿qué es tierra? como armar tu armar como el paquete de víveres mira que te dicen necesitas agua el cinturón pues siempre son útiles los cinturones me imagino siempre que para amarrar cosas y una lámpara de gas pues para calentar agua para calentar la comida los víveres pues arrocito latas sopas instantáneas super y bueno acá el cacamático el cacamático escusados portátiles el agua acá es como ponte de acuerdo con tu con tu comunidad ¿no? más o menos para acopio de víveres y envío mandar a la gente al refugio que son tres si ven ahorita escenas por ejemplo ahorita que está COVID si ven escenas del aeropuerto más o menos se ve así en el aeropuerto con cobijas y como ahorita más adelante van a ver otra sopa yo quiero un bowl con esa sopa una vez en Córdoba Veracruz Manolo me tocó que querían romper el récord Guinness de la sopa de fideo más grande ¿y lo rompieron? no sé pero te servían fideo ahí en la plaza de la ciudad que rico por acá mira aquí están estos como cartones para dividir por cuartos en el aeropuerto están así bueno estaban así por el COVID acá es como tira todo al o sea estamos hablando que este manual a partir de 2020 tendrá sección COVID seguro acá es la pipa de agua que te surtas porque allá sí puedes tomar el agua es potable y sigue las indicaciones de los polis si hace frío tú tápate probíjate acá al parecer está haciendo mucho calor recordemos que Japón tiene de repente puede ser comparte la comida o mucho calor levanta tu basura si vas a fumar vete para afuera con tu bote para las cenizas y aquí pues dale de comer a los duties y manténlos pues en su jaulita por acá bueno está el tema de organizarse para recibir alimentos en la preparación en la preparación y esto tú mencionabas el tema de la bolsa la bolsita el plástico este se le pone al plato para que no se ensucie y lo puedas reutilizar varias veces y solo tiras el plástico acá también hay zonas especializadas para que se laven los dientes para lavarse las manos para dormir esto es como una lamparita ah mira ahorita lo vamos a ver más adelante ahorita que bonita ahorita la vamos a ver más adelante acá es pues gente que necesita más ayuda pues son mujeres embarazadas niños adultos y hipsters y hipsters de la condesa para que los ayuden esos ayuden no estos son daikokujin que dice aquí que son este gaikokujin extranjeros que pues como podemos ver es el tamaño de la personita pues es mayor es más alto todos los extranjeros son más altos que los japoneses de acuerdo a esta guía ahí ya aparece intro de anime oye si este no anda por ahí caneda ahí con su moto está bonita ese es después yo creo mira ahí es como joder pues no no ahí si no ahí si no te manejo que está así camina ey ey y lugares ah pues mira trabajadores escuelas y oficinas y digo oficinas o como y pelu y pelu que te dice vámonos acá viene mucha letra en japonés información que bonito diseño editorial para los diseñadores gráficos seguramente estar viendo esto pues ha de ser bastante reconfortable porque tiene un gran diseño editorial lástima que yo no entiendo nada no entendemos nada acá dice action o sea lo que debes de hacer dos acción acción mira acá es la lista de víveres este es como otro índice de esta sección entonces como la lista de víveres ahí está mira te dice víveres y te dice úsalos mira aquí está cuenta úsalos repon y va a comprar ¿no? es como el ciclo uy no pues este es el el manual para el acomedido si realmente quieres ser un acomedido este es el manual ese es el manual pero pues yo veo muchos este ahí que nunca se acometen nomás agarran mira acá te dice cosas que necesitas para básicos ¿no? entonces es arroces sopas instantáneas agua agüita ¿este qué será Manolo? jugo jugo a lo mejor latas de comida tunes tunes una hielera un lucecito un chocolatito y acá te dice papel de baño lámparas baterías linex encendedor encendedor cargador ah batería portátil y cargador agüita agüita y acá te dice pues listo la lista dice unit list o sea como todo lo que necesites y lo vayas ahí checklisteando la mochila también pues que debe de llevar agregan papeles es importante también pues identificaciones igual aquí también necesitan cambiar de sillón necesitan cambiar de sillón pues les dicen como no más bien es como 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 tienes que tener organizada tu casa para que no sufras de accidentes ¿no? ese es como el el mame y acá mira ahí están Manolo los topes nos encanta porque estos son como pequeñas herramientas o digamos aditamentos que les pueden poner a sus muebles para fijarlos en este caso a la pared en este caso también las patas para que no se muevan porque estas son patas de rueditas este para una pecerita mira le ponen abajo como algo y acá también se empotra la mesita igual aquí la lámpara está como encadenada al techo son como estas escuadras estos son como para fijar hacia el techo como que está la tensión hacia arriba vean lo que les decía de las ruedas es como una como un topecito para que no deslicen y estas son como una película que se le ponen encima los vidrios por si se rompen bueno que no no caigan de manera peligrosa para la gente acá es como pues está como organizada su cocinita y su y su sala de esta familia que pongan sus pantuflas todos en pantuflita así está el cuarto como quedaría mira ya con los con los topes así con estas escuadras las oficinas también como prepararlas las salas de juntas no sé qué es esta parte y los cristales los cristales aquí bueno que cheques ahí los cimientos de cheques de cómo está construida tu vivienda tu casa apartamento o edificio tener información al respecto compartirla con vecinos en caso de incendio en caso de incendio qué hacer sí creo que sí y bueno acá también como el tema del extintor el tema del detector de humo este que es luz en general cortar como supresores o algo así de luz y estos como contactos especiales para que no haya una chispa ahí que pueda provocar ciertos accidentes mira acá conocer la tubería de gas la de agua la de luz la de luz donde está la caja de luz es cierto necesitas saber todo eso basic acá es como más de ubicación espacial mira seguir las señales de acá están las salidas aquí es el punto de encuentro pues esta es una verdadera información que cura este es el mapa Phil Berrera pues no sé si de todo Japón o de qué zona de Japón señor Manolo es como Tokio creo es solo Tokio de hecho sí este es solo ah ya entendí mira acá te dice este es como Tokio esta es la zona de montañas este es como como plano no sé y esta es otra sección es algo así como que te están intentando explicar las casas como caen como caen con el terremoto los incendios este es como un mapa como un hazard map ajá como mapa de peligros y bueno ahí pues estudiele estudiele y ahí está como así se ve la ciudad y así está un parquecito un parquecín acá que dice Comi Comunicación Comunicación ah ok pues lo que tienen que saber todos tus vecinos y tú ¿no? eso es como saber qué hacer acá dice como platicarlo informarlo la señora con los los diseños mansion estas son como las reglas para tu edificio donde vives y es como tengan un manual de estos de de Bowsay los de los elevadores la caja de herramientas como para todo el edificio hay para la oficina que te pide como capacitación como capacitación a la oficina y bueno aquí son distintas herramientas también para mantenerse comunicados el número de emergencia aquí bueno este creo que es como para que te suscribas a Brode2 y le des click a la campanita que Brode2 te suscribas a la campanita y sigas a Brode y a Tokyo Bowsay acá dice Smartphone Apuri Apuri es Applications Applications entonces las que necesitas de emergencias del clima de esto es de la ballenita aquí quién sabe y como de radio podría ser eso o de algo así acá son las capacitaciones que decía Manolo de que en Japón muchachos es medio normal que a veces entre comunidades sí se ponen de acuerdo así como de ah oye este tal día vamos a hacer el simulacro y vamos a aprender todos y los capacitan luego ahí ¿qué es este? igual no es parte de la capacitación parte de la capacitación que aprende a cocinar aprende a apagar la luz pues en medio sí es como toda la capacitación ajá es como aquí primeros auxilios la doña viejita también ella apaga incendios el joven el niño y el policía le dice van 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 si pueden rápido 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 y estos utensilios más pesados no mira megáfonos martillos cuerdas es que la neta sí yo recuerdo cuando lo del 19S rápidamente hay gente que empieza a hacer ciertos roles no así como el que trae comida el que carga el que trae el martillo pero sí mucha gente acá llegó sin cascos sí no no ahí con el ímpetu de ayudar yo en una bajada de camión casi me rompí la mano por aventarme un brinco que no debía pero bueno aquí seguimos seguimos 3 3 3 3 5 8 8 el número la sección esa pues acá está lloviendo está lloviendo está lloviendo ay carna o sea este sí es una inundación chida tsunamis inundaciones lluvias torrenciales tifones ah mira ve acá Manolo te dice mira lluvia pareja lluvia de lado o sea cuando hay mucho viento y esta es la inundación ya y te va mandando como a cada hoja donde está cada situación eso es lo que entiendo Tokio como tal no sufre de inundaciones eso sí en Japón sí obviamente pues hay pueblos no sé ahí sí para que veas no sé cómo esté el asunto tal vez cerca de los ríos puede pasar ¿no? puede pasar un poquito un río mira acá ya está la inundación aquí es ¿te acuerdas cuando tú no estás pero a Diego una vez así se le dobló su paragüita en Japón ay pobre saludo a Diego así que cuídense bueno estar atentos aquí a a la información de televisión y radio cuidado con las ah mira ¿qué es esto? ¿alguien vive ahí junto a una presa parece? puede ser un lago un tema así acá ten a la mano recogedor bolsas de basura no uses elevadores cuidado al salir y las escaleras pues vea hay lugares altos vea lugares altos exactamente con las inundaciones pues el tema es lugares altos cuidado con el río la salida una alcantarilla botando ah yo pensé que era una aguaflera oye pues ya mejor que saque es una aguaflera fíjate le echaron ahí mezclita además serviría mucho en Guadalajara este tema las inundaciones no pues luego ahí las plazas nunca prenden ya aparecen cascadas acá hay derrumbes de los cerros cuidado con ello y bueno aquí es como los deslaves que puede haber en las montañas ubica tu mapa en tu mochila y checa el mapa checa tu mail tormenta eléctrica también ay órale mira cuidado le puede caer un árbol cuidado si puede pasar muchachos y aléjate los postes de luz porque pueden los postes por lo menos cuatro metros ahí este hacer este como de pararrayos tifones tierra tú que le sabes mucho al tifonismo pues mira ya yo en mi en mi amplia carrera llevo dos tifones y si se siente de la ñonga y pues a uno como extranjero pues ah mira este ya no este ya este es este es en nieve mira por ejemplo aquí dice cuidados y sub cero congeló un charco porque te puedes caer cuidados y sub cero enterró así en don barredora no fue a limpiar la canada cuidado cuidado si no le hablaste a don barredora y luego acá es volcán ahí viene el paricutín cuidado con la ceniza aléjate del volcán así dice como en México en su momento el paricutín en Japón también hay volcanes que han hecho erupción en 1986 el año que nació Manolito y en el 2000 el año en que sucedieron las olimpiadas de Sydney todo fue feliz en 2013 no tanto y vea la página 151 todo eso dice no mames todo eso dice tierra tierra por acá dice pues cuidado tápate la boca porque si la ceniza puede ser tóxica tápate la boca porque pues te huele bien culero o sea si te huele feo la boca tápate la porque pues asco acá sí que el concierto ahí ponen la fanga ahí no pues dice que sigas las medidas de seguridad que ponen los altavoces allá en Japón también allá ahí tienen su alerta sísmica y en la tarde a las por temporadas es a las 5 y otras a las 6 hay una hay una alarma que es la señal para que los niños regresen a casa según me platicaron en su momento órale mira y acá pues si hay guerrilla dice guerrilla si caen cohetes si hay guerra y pues desastres desastres químicos ¿no? este es Fukushima Fukushima es el tema bueno reiteran el tema aquí de cubrirte para el temblor un incendio en la mesa este es como para hacer ruido y llamar ok está bien o sea está bien interesante este ejercicio de tratar de entender lo que nos quieren decir a través de sus dibujos que están muy bellos acá es enfermedades mira ya llegamos a medio loco lávense las manos usen guantes usen cubrebocas aquí creo que en el próximo edición van a poner cómo se contagia el COVID van a poner ahí aquí es si vienen los muchachos de BroDBG pues salúdenlos y acá pues ahí venía ya medio anunciándose el COVID el virus mira o sea aquí es la Organización Mundial de la Salud en sus siglas en inglés ellos sí están unidos de who acá ya ya son como ejemplos no ah no mira ya llegamos otro Moshimo 4 Moshimo Manual dice aquí 4 4 4 4 aquí qué dice Tierrico ahí dice Moshimo Manual o sea el manual de Moshimo no sé qué sea el Moshimo ah mira primeros auxilios primeros auxilios que es el asunto de checarla si hay pulso una vez que hay pulso puedes pedirle a alguien que llame a alguien que sepa y luego aplicar el CPR el este que esto debemos aprender a hacerlo nosotros luego respiración boca a boca le ponen un pañuelito en medio pues porque qué tal si tú traes una infección o algo así pues que no le eches todo el bucio y acá es si ya está alguien ayudando aléjese no esté chingando aléjese no tome foto este siga su camino cortado esa cortada de venas cuidado cuidado entonces acá te dicen para hacer presión vendar levantar el brazo mira subir y que será como apretar o simplemente no solo subir como para que no para que no se vaya para calmar la circulación hacia allá luego acá es como entablillar como mira con un paraguas con un paraguas son muy útiles los paraguas por si también quieres jugar veis ahí hay un bat ahí hay un bat y luego también si quieres leer el periódico pues también la puedes leer y luego acá es el cabestrillo el cabestrillo el cabestro aquí es para curar heridas que es lavas pones como una gaza y ya después vendas ese es como creo que son un raspón es un raspón limpiar con agüita creo bueno no sé acá dice si alguien se está sofocando o tiene frío no más bien tiene frío no quién sabe mira lo está tapando lo está tapando fíjate para las quemadoras la clara de huevo es buenísima la aloe vera también aquí son diversas posturas para dormir bueno la básica no la boromir bueno no esta es la básica porque aquí no viene la boromir que es con brazo cruzado ya desaplico esta o esta no sé por qué de repente es que levantar pierna a veces se siente suave como que usar ahí el brazo del mamá este es como de viejo y bueno yo lo tuve que dormir medio así porque comí demasiado ay traías ya el estómago no podía no podía estar acostado mira esto es abrazando acá unas toallas unas toallitas y esto es de levantando pierna que esta la puedes cambiar por mochila y cualquiera en la universidad pudo haber dormido así más de una vez y bueno carga al débil ayuda también a a la camilla y esto está increíble porque es como un pantalón que te haces un trapo ahí arriba pero por qué esto son medias pero para qué no entiendo no entiendo por qué te vuelves pues hay unos que se ponen toallas ahí dobladas te acuerdas pero no entiendo para qué acá es aprender a usar el el extintor es agárralo quítale el seguro y luego apuntas y disparas y esto es la la manguera como de emergencia que es la sacas abres como esta llave o como que tienes la llave y ya sale la otra de aquí acá estos son mira hay unas que están por abajo están en el en el piso órale en el piso aunque aquí ya parece que es alguien muy preparado para hacer esto ya lo supo hacer y acá enseñan como conectarla de donde sacar el agua ah fórrate fórrate para frío puedes usar como de chalecito periódico o envolverlo en tus pies en tus piecitos o luego también donde vayas a dormir llenarlo llenarlo de papel de periódico o por dentro del cuerpo digo no por nada por la gente que que son garabundas se tapan con periódicos esa es la rosadura ¿no? acá por ejemplo esta es la zona mullet ¿no? ahí para que tapes tu cuello puedes dejarte un mullet y ya cubres tu cuello pero que son como zonas irritables son las axilas el cuello y la espalda baja ponte un pañuelito con agua yo creo o no sé que sea esto las las cargas las botellas de agua también ahí a lo mejor para que para que esté frío no sé sí y acá ponte un papel un papel allá atrás también cubre de plástico tu tenis si quieres jugar fútbol y no quieres que tu tenis nuevo se sube capaz que los que son tenis que quieres llevar a que les hagan reseña chidori entonces pues les pones la la bolsa la bolsa para que no se mojen y no te enfermes ¿no? yo creo esto es como racional el agua o qué será quién sabe para hacer ahí bebida y ahí puedes llenar tus botes con agua potable para allá no tienen problemas por ello esto pues igual ¿no? es como cubrir con una bolsa las cargas para estarlas usando de recipientes el excusado el excusado mira la popó ahí sequísima pero es papel ¿no? sí no no es popó bueno no sé quién sabe qué chido dibujar popó luego acá es bebé ay bebé 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 hacerle un pañal con una bolsa al bebé está chido como te dicen por dónde corta cómo doblar y hacer todo el cierre por acá por acá igual como temas ahí de auto pues autocuración igual y se quemó con un con un cigarro con un bebé bebé gallardo mira acá está lo que habíamos visto al principio para que tus lámparas estén más cabronas envuélvela en una bolsa haz más grande cortando aquí la botella de agua y haces más grande como el tubo donde sale la luz este no termino de entenderlo ni yo ese no no sé qué sé ni yo se agarra alusión haz charolitas ahí para con las botellas de agua hacer un avioncito para divertirse hacer un avioncito porque pues hay que divertirse acá haces una grulla ah no mira es como para el filtro del café acá haces una botella sin lo que la hace una botella un vaso haces un vasito ahí ese qué es a ver este no sé qué sea no sé qué me quiere decir pero este está bien interesante la lata partida en tres te permite hacer una estufita ya viste aquí ya haces tu pescadito le dimos un pescadito y aquí la mejor parte de este libro es la mochila pantalón la mochila panto que vamos a hacer una vamos a hacer una más prometemos en un ya te digo random hacer una mochila pantalón para que aprendimos lo necesario de este lado para la cama dice aquí ves no sé son mis periódicos para que leas ahí llevo acá llevar un balón para que juegues es importante es importante acá está el nudo de tú eres nudista solo aquí en mi casa soy nudista sí no el nudo mira qué es eso fíjate ejercicios ahí de estiramiento que estos pues independientemente de si hay un desastre o no en tu vida creo que podrán aplicarlos les caerán bien aquí es como estirar hacia arriba todo tu cuerpo hacia un lado hacia el frente como que girar el torso para que no estés tuyido como aquí es la lumbar la espalda baja las rodillas estirarlas y acá y acá bailas la de la macaca no la del símbolo el símbolo te va a entregar un asunto nuevo para bailar bailemos uno dos un dos tres ah mira te enseñan el baile totalmente de acuerdo luego acá es los niños ay te dicen que a los niños pues que los atiendas que los cuides sí como que pues ahí también se diviertan intentas de que se diviertan a jugar a las este le va a dar un zape a las escurridillas y acá pues enséñales algo enséñales lo que piden aquí seguimos con asuntos de generarle calor a tu cuerpo bueno mira aquí es un balón con un balón de papel entabillar ahí pierna lo de la sopita pita que decías el tema de envolver en bolsas las cosas ¿no? para reutilizarlas reutilizarlas o prolongar su tiempo de vida de algunos elementos son como teléfonos pues acá hay información también mira ya gráficamente cómo están los las escuadras de los de los muebles para embotrarlos el otro Gutiérrez 5 en 5 es bueno información ahí que como ah mira bueno esto es el movimiento de los temblores información altura como se mueven las olas ¿no? claro como como gelatina y al final el el golpes están los vientos del oeste y del este los vientos del norte son las luces del norte mamá información también ahí que podemos seguir revisando pero échale ah mira aquí vienen mapas mapas de los ríos te lloré todo un río como el topográfico las señales de bebé acá está bebé dice ost mate mac no sé qué es eso osto osto a lo mejor es de osto de huesos muy bonita el corazón ah mira pues es que en esto si pasa un desastre esa banda es la que se encarga de dividarte pero bueno otra de las cosas interesantes de este librito traemos mapitas es que más ejemplos ah mira I'm looking for my family ah mira cuando mandas ah mira para si hablas en inglés generalmente los libros en Japón pues empiezan de este lado 130 yen costó empiezan de este lado en este caso pues yo creo que como están para extranjeros pues empieza del lado izquierdo pero acá pues fiel a la costumbre de los japoneses mira si estamos aquí centrado trae un manga que se llama Tokyo X Day trae un pequeño episodio de un manga donde pues más o menos te ejemplifican lo que puede suceder mire acá están como en una oficina y los agarra un temblor y acá todos aléjense de las copiadoras cuidado aléjate de mí mira acá no le pusieron los topes a la copiadora y se les movió acá le dicen ya no maneje uno cuando usted vaya a pasar eso y el señor le valió mal si se aventaron en el tren es un desastrazo hagan caso cuidado con lo que cae acá este cuarto está así como no mames que vamos a hacer la gente está escondida ahí en el metro hasta acá hasta ahí está mira luego no pues terminó muy mal todo muy mal terminó mal sí les fue feo les fue feo y acá es como ayuden a los extranjeros cuidados en sus casas hagan caso los niños ¿esta es una escuela? ¿no? sí están ahí en la escuela luego acá no pues ya todo pasó no todo pasó el desastre por eso es que Japón siempre está pensando en el peor panorama y acá pues ya nada más se queda así como continuará pues ya valió pues ahí está muchachos esperamos que les haya servido de algo ojalá hayan aprendido pues primeros auxilios o por lo menos ideas que tener en consideración por si les toca estar en algún desastre natural ya sea donde viven o donde anden de paseo tierrita no pues estuvo muy bonito muy bonito aprendimos gran iconografía y gran diseño de editorial que tiene este librito muy bonito y muchachos pues sigan disfrutando de todos los contenidos de Brode2 oye esto nos costó tan solo 30 pesos 30 pesos un librito que te puede salvar la vida suscríbanse a Brode2 chequen todos los contenidos que constantemente están publicando aquí y en BrodeBG porque la neta pues nos encanta hacer este tipo de videos para ustedes banda nosotros los queremos mucho les mandamos besos y por supuesto Fonal bye 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 Gracias por ver el video.